¡Muchas gracias, Enrique! Y nada, quiero dedicárselo a todas las actrices de nuestra peli y a todas las actrices que estáis aquí y a todas las actrices que me habéis inspirado a escribir historias para mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Enrique, a los lectores de fotogramas y al público que hizo de una pequeñita obra de teatro una película y que estamos aquí gracias a ellos. Y yo se lo quiero dedicar a mi abuela, a mi madre, a las amigas de mi abuela, a todas esas mujeres que me han inspirado, que me han hecho encontrar mi humor, mi emoción y mi camino. Muchísimas gracias. No, es que esto lo hago muy mal, mira, ya he puesto. No sé, gracias a Fotogramas sobre todo, es la revista que leo desde que era pequeño. Es nuestra conexión con la gente que está en la calle, con la gente que va al cine y eso es lo que no podemos perder. O sea que muchísimas gracias a Televisión Española, TV3, todos los que han participado en este viaje que hemos hecho todos juntos. Quique, muchísimas gracias por tu generosidad. Y bueno, a todos los apaches que están aquí también con nosotros. Todos sois un poco apaches esta noche. Entonces, gracias a todos. Fotogramas, os quiero. Gracias. Gracias.